Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. El gobernador Carlos Mendoza Davis y mandatarios de dos estados de la República participaron en la segunda cumbre de gobernadores y premiales de América del Norte 2018, en Scottle, Arizona, en la que estuvieron presentes gobernadores, primeres funcionarios de Canadá, Estados Unidos de América y México, quienes abordaron temas como el comercio, agricultura, energía, innovación e infraestructura, entre otros. Mendoza Davis destacó la importancia de participar en este encuentro entre gobernadores y primeres, así como con representantes del sector privado, asesores económicos y expertos panalistas para discutir asuntos en materia de infraestructura y tecnología, cadenas de suministro, innovación agrícola, seguridad económica y desarrollo de la fuerza laboral, además de fortalecer la cooperación entre los líderes de los estados, provincia y territorio de América del Norte. 35 millones de turistas por vía aérea se movieron entre los tres países solamente el año pasado. A mí me toca ser el coordinador de la Comisión de Turismo de nuestra organización de gobernadores en México. Y como tal, yo quisiera hacer un llamado hoy al Consejo de la Federación del Canadá, a los premiers, a la NGA y por supuesto a la Conferencia Nacional de Gobernadores para que no dejemos fuera de la agenda de este importantísimo y muy útil mecanismo de coordinación que se ha construido entre las tres naciones un tema tan importante como ese. Mendoza Davis destacó la fuerte relación que existe a través del turismo, pues son 35 millones de viajeros por día por vía aérea. Se conmovieron a los tres países durante el año anterior y en su calidad de coordinador de la Comisión de Turismo y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pidió incluir este tema en la próxima agenda, por ser una actividad importante para el desarrollo de entidades como Baja California Sur, que recibió durante el año anterior a más de 2 millones de visitantes estadounidenses y canadienses en sus principales destinos. Los participantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos de América y la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como premieres del Consejo de la Federación de Canadá, se reunieron por segunda vez a la Unión América, ya que en octubre del 2015 estuvieron en Colorado Springs. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes. 1. Infórmate en los medios de comunicación. 2. No salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo. 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos. 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa y séllala. 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impremiables. 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua. 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua. Durante. 1. Conserva la calma. 2. Ten a la mano un radio portátil. 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar. 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas. 5. Aléjate de puertas y ventanas. 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas. 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa. 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua. Después. 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos. 2. Permanece en casa si ésta no ha sufrió daños. Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él. 3. Colabora en labores de limpieza en tu comunidad, como el desalojo de agua estancada. 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro. 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades. 6. Use el teléfono solo para emergencias, para evitar saturar las líneas. 7. Solicita ayuda de las autoridades en caso de ser necesario. 7. Tu seguridad es primero. 7. El teléfono solo para emergencias, para evitar que el usuario sufra afectaciones. 7. El organismo operador del agua potable implementará estrategias que permitan reaccionar el suministro sin largo periodo en el tanteo. 8. Para ello, ya se trabaja en medidas que logren dicho objetivo. 8. El titular de la dependencia informó que ante el inicio del verano, en el municipio han iniciado acciones encaminadas a eficientar el suministro del vital líquido, como la recuperación de volúmenes en algunos pozos potabilizados, así como el llamado del usuario, a fin de que aplique en un uso razonado el agua potable. 9. Anunció que a la par de estos trabajos continúan en la instalación de medidores, así como la revisión de tomas clandestinas o fugas que pudieran estar mermados el bombeo en las colonias donde el suministro es por tanteo. 9. En el marco del programa Prasiarte, se realizaron actividades artísticas, culturales y musicales, donde se presentó el grupo de danza Polinesis de la Casa de la Cultura Alfredo Gring González, así como títeres, cantantes, payasitos y talleres desarrollados en la colonia Lomas de Lagunitas, así como la plaza Teniente Antonio Mijares en San José del Cabo, donde decenas de espectadores estuvieron desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante cuatro horas se contó con talleres y artistas en el escenario, así como actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos. Durante cuatro horas se contó con talleres y artistas en el escenario, así como actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos, con títeres de Gaby Pérez, el grupo de danza Polinesias, los cantantes Osvaldo Gutiérrez, Payasito Pepelín y Sonrisitas, el circo de la mano que presentó Caminante, un performance de Cirque Wells y Malabares, talleres, pinta una figurita para mamá, pinta un juguete y decoración de útiles escolares, todo esto de manera gratuita. El Instituto de Cultura y Arte siguen realizando actividades artísticas y culturales, para seguir con acciones de sano esparcimiento que rescatan nuestros espacios públicos. Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio, social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. El gobernador Carlos Mendoza Davis y mandatarios de dos estados de la República, participaron en la segunda Cumbre de Gobernadores y Premiales de América del Norte 2018, en Scotdale, Arizona, en la que estuvieron presentes gobernadores, primeros funcionarios de Canadá, Estados Unidos de América y México, quienes abordaron temas como el comercio, agricultura, energía, innovación e infraestructura, entre otros. Mendoza Davis destacó la importancia de participar en este encuentro entre gobernadores y premieres, así como con representantes del sector privado, asesores económicos y expertos, panelistas para discutir asuntos en materia de infraestructura y tecnología, cadenas de suministro, innovación agrícola, seguridad económica y desarrollo de la fuerza laboral, además de fortalecer la cooperación entre los líderes de los estados, provincia y territorio de América del Norte. 35 millones de turistas por vía aérea se movieron entre los tres países solamente el año pasado. A mí me toca ser el coordinador de la Comisión de Turismo de nuestra Organización de Gobernadores en México. Y como tal, yo quisiera hacer un llamado hoy al Consejo de la Federación de Canadá, a los premiers, a la NGA y por supuesto a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que no dejemos fuera de la agenda de este importantísimo y muy útil mecanismo de coordinación que se ha construido entre las tres naciones un tema tan importante como ese. Mendoza Davis destacó la fuerte relación que existe a través del turismo, pues son 35 millones de viajeros por día por vía aérea. Se conmovieron a los tres países durante el año anterior y en su calidad de coordinador de la Comisión de Turismo y de la Conferencia Nacional de Gobernadores pidió incluir este tema en la próxima agenda, por ser una actividad importante para el desarrollo de entidades como Baja California Sur, que recibió durante el año anterior a más de dos millones de visitantes estadounidenses y canadienses en sus principales destinos. Los participantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos de América y la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como premieres del Consejo de la Federación de Canadá, se reunieron por segunda vez a la Unión América ya que en octubre del 2015 estuvieron en Colorado Springs. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes 1. Infórmate en los medios de comunicación 2. No salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa y séllala 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impremiables 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua Durante 1. Conserva la calma 2. Ten a la mano un radio portátil 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas 5. Aléjate de puertas y ventanas 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua Después 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos 2. Permanece en casa si ésta no sufrió daños Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él 3. Colabora en labores de limpieza en tu comunidad Como el desalojo de agua estancada 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades 6. Use teléfono solo para emergencias, para evitar saturar las líneas 7. Solicita ayuda a las autoridades en caso de ser necesario Tu seguridad es primero Ante la proximidad de la temporada de calor y para evitar que el usuario sufra afectaciones El organismo operador del agua potable implementará estrategias que permitan reaccionar el suministro 5. Sin largo periodo en el tanteo Para ello, ya se trabaja en medidas que logren dicho objetivo El titular de la dependencia informó que ante el inicio del verano En el municipio han iniciado acciones encaminadas a eficientar el suministro del vital líquido Como la recuperación de volúmenes en algunos pozos potabilizados Así como el llamado del usuario A fin de que aplique en un uso razonado el agua potable Anunció que a la par de estos trabajos continúan en la instalación de medidores Así como la revisión de tomas clandestinas o fugas Que pudieran estar mermados el bombeo en las colonias donde el suministro es por tandeo En el marco del programa Prasiarte Se realizaron actividades artísticas, culturales y musicales Donde se presentó el grupo de danza Polinesis de la Casa de la Cultura Alfredo Gring González Así como títeres, cantantes, payasitos y talleres desarrollados en la colonia Lomas de Lagunitas Así como la plaza Teniente Antonio Mijares en San José del Cabo Donde decenas de espectadores estuvieron desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche Durante 4 horas se contó con talleres y artistas en el escenario Así como actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos Durante 4 horas se contó con talleres y artistas en el escenario Así como actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos Con títeres de Gaby Pérez, el grupo de danza Polinesias Los cantantes Osvaldo Gutiérrez, Payasito, Pepelín y Sonrisitas El Circo de la Mano que presentó Caminante Un performance de Cirque Wells y Malabares Talleres, Pinta una figurita para mamá Pinta un juguete y decoración de útiles escolares Todo esto de manera gratuita El Instituto de Cultura y Arte sigue realizando actividades artísticas y culturales Para seguir con acciones de sano esparcimiento Que rescatan nuestros espacios públicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!